Y es, estamos de vuelta, esto es Los Dueños del Circo. Vamos a ver una noticia que lleva mezclada y pegada también un jueves de recuerdo, jueves de TVT. Bueno, sí, porque esto ya es como un TVT. Quizás muchos entendían que este caso ya se había solucionado, pero no. ¿Va a hablar del caso judicial? Sí, sí, sí. Dale, 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 José. El caso de Karen Yapor y el agente de DGC. Recuerden que la vez aquella que Karen andaba en una jipeta, creo que con su tía, y no tenía los documentos. Y estaba embarazada. Ya el niño nació, le hicieron su primera, todo. Un año, acabo de cumplir un año. Y no le hemos decidido lo mismo. Entonces, hubo una audiencia y vamos a ver lo que pasó saliendo del juzgado. Ay, los remontanados. Tira, ay, de una vez vamos a verte. Doctor Julio César Cabrera Ruiz, ¿alguna declaración respecto a la aplazamiento de esta medida? Bueno, se reenvió tu vista para el día, ustedes estuvieron presentes. Sí, sí. Para el día 14, ellos están evadiendo, no quieren conocer el proceso. ¿Cómo cataloga usted esta evasión? No, hombre, eso es una clara evidencia que lo que se quiere dañar, que más. Karen ha venido a todas, ya lo manifestó ahí en el resumen que hizo. Entonces, claramente, buscando dinero y queriendo dañar, dañar figuras. ¿Casi fecho con la fecha del 14? Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Ellos estuvieron de acuerdo con la fecha del 14. No están de acuerdo en ninguna fecha. En ninguna fecha. Ellos no están de acuerdo en ninguna fecha. Ya lo voy a ver. Mire, ese amé que está ahí, señores, me acaba de decir, ese amé me acaba de decir que me demonte. Ay, dale volumen, dale volumen. Ay, no, yo tengo que escuchar todo eso. Está diciendo que me demonte para ponerme a brincar en mi cara, me lo dijo, señores. Ay. Esto es demasiado, esto es demasiado. ¿Qué significa que le va a poner a brincar? A ver, al carro, a contestar que este es el grado de educación que muestran. Esa es la me grabando, pero la me marcita. La dice usted. Amor. Está intentando conversar. Amor, por hoy. Pues Karen iba manejando calendario. Yo no entiendo por qué dar continuidad a eso que pasó así tanto tiempo. Acompañada de esta señora, la cual ejerce la acusación del amé. Ella dice que la placa, y que no era la placa del extranjero. Sí. La de la placa que tiene. El tipo de placa que... La demanda del amé es porque ella lo puso por las cuatro esquinas. Ahí va, exactamente. Porque ella expuso su imagen. Es no una demanda con DGC. Es una demanda con un miembro... Personal. Es una demanda del personal, donde él dice que se sintió difamado, injuriado a través de las redes sociales. Qué relajo, con mi amiga. Que Karen publicó su fotografía sin su consentimiento en las redes y todo el club en la calle haciéndole bullying. Miren. Hay gente como que le encanta poner la justicia de relajo, ¿eh? Así es la otra. No, no. Hay falta de oficio que tiene la gente. Se puso fea la cosa, sí. Apóyame a mi hermana Karen hasta la muerte. Pero eso pasó casi dos años. Hace casi dos años. Claro, pues ya el niño... Pero ya, bueno, escuchamos al abogado, que ponen audiencia, la ponen, la ponen, y parece que ellos quieren que el proceso se agote. Con esto podemos ir a una pausa, muchachos. Miren, que le dé la propuesta. Gracias por Wanting, Fabio. Gracias por laанию. Y ya. Gracias.